Son las cosas de la vida Son las cosas de la vida Son las cosas de la vida Mi esposo me engaña Lo que más me molesta de mi cuñado es de que sea un cínico Tengo que buscar otra mujer Tengo que pensar en mis hijos A él no le importa que yo tenga cáncer Ni le importan mis hijos Si yo no quiero que mi sobrino sufra lo que yo sufrí Se va con sus mujeres Entonces para qué quieran mis hijos Yo sé que soy de bajos recursos y todo pero yo sé que sí puedo Tengo el derecho de buscar otra persona Con mi hermana van a tener una buena vida Con ella no van a sufrir Feliz viernes señoras y señores Bienvenidos a Cosas de la Vida Hoy tenemos una historia pues bastante triste pero sin duda una historia de la que tenemos que aprender en muchos sentidos Sobre todo como mujeres Por ejemplo, Marcy es hermana de Cristina Ella está pues en su lecho de muerte Ayer precisamente desafortunadamente ya fueron a darle los santos óleos Y resulta Ella está con cáncer terminal Resulta que Marcy hermana de Cristina dice que quiere enfrentar a su cuñado Luis quien ni siquiera se ha esperado a que su esposa fallezca sino que desde hace ocho meses aproximadamente ya ha comenzado una nueva relación sabiendo que su esposa está en este estado de fase terminal Ella dice que no va a permitir que sus sobrinos doce, ocho y tres años de edad convivan con la amante de su cuñado Y por otro lado también viene este foro Luis quien asegura pues que no le va a llorar a su esposa porque él debe rehacer su vida y ser feliz por sus hijos y como que se quiere, no sé lavar la culpa o hacerse el muy fuerte los conoceremos Mientras mi hermana se muere mi cuñado se acuesta con otra es el reclamo de Marcy que pase por favor y vámonos Erika Mi esposo me engaña Ando con otra persona Se me hace muy pero muy injusto que mi cuñado sea un descarado Yo no sé que se mete mi cuñada yo tengo el derecho de buscar a otra persona A él no le importa que yo tenga casa Tengo que pensar en el futuro Sabiendo en las condiciones que está mi hermana enferma haya sido capaz de traer a su amante afuera de la casa Un día trajo a una mi hija madre en el avión Ni siquiera la conocen ni ya la están criticando ¿Para qué quieren un padre así que no los va a educar? Quiero que se queden con mi hermana Lo que yo quiero de mis sobrinos es de que se me queden a mí Ellos se quedan conmigo y punto Lo que más nos me da la parte del engaño de mi marido es saber que voy a morir y voy a dejar a mis hijos solo Bienvenida Marci Me da mucha tristeza lo que te está sucediendo lo que está pasando en tu casa en estos momentos es una mezcla de sentimientos la que tengo a partir de que conozco toda la historia y apenas te conozco y obviamente no conozco a tu hermana pero me imagino por lo que tú estás pasando desde hace año y medio que decidiste dejar Toluca donde vivías con tu mamá tengo entendido y ella se mudó a la casa de su hermana con sus tres hijos y su marido para apoyar a su hermana cuidarla y que ella pueda llevar un proceso bien digamos ¿No? Ahora ¿Qué tenemos que aprender y por qué habría así el programa de hoy en Cosas de la Vida? Señoras y señores no solamente mujeres también caballeros ¿Qué importante es crear conciencia sanitaria de salud? ¿Por qué? Cristina tristemente no tenía la cultura nunca la tuvo de someterse a exámenes periódicos como el Papa Nicolau como la colonoscopía ese tipo de exámenes el Papa Nicolau es básico para todas las mujeres ¿No? nunca lo hizo y cuando empezó con dolores y esto se fue como que agudizando ya era demasiado tarde para hacer nada ¿Es así mi vida? Sí es ¿Tú te estás revisando? Sí ¿Cuándo se dio cuenta Cristina que tenía cáncer que estaba mal? Hace dos años empezó a estar mal fue al doctor pero ya cuando le detectaron el cáncer era demasiado tarde el cáncer ya estaba muy avanzado de hecho de vida nada más le daban un año porque ya no se podía hacer nada con ella pero gracias a Dios y a la fe que ha tenido mi hermana ya pasó de ese año ya pasó del año luchando sufriendo con sus dolores y todo ahí está la pobre de mi hermana Lleva dos años así ya la sometieron yo pregunté qué tratamientos había recibido y me dijeron que quimios radiaciones y demás y lleva un tratamiento médico supongo oral en casa y los cuidados está con oxígeno porque no puede ya no puede respirar por ella misma siente que se ahoga o sea su cuerpo ya está invadido totalmente de cáncer ya están los ganglios cerca de los pulmones o sea ya está todo invadido de cáncer y sus hijos ahí también ellos están conscientes de lo que está sucediendo sí más que nada la niña de 12 años ella entiende todo ¿quién le habló de todo esto? yo vi una foto y qué carita más triste tiene esa nena es obviamente ya no creo que tenga la conciencia plena de un adulto pero obviamente sabe lo que está pasando ella está en una foto no sé si la cartonearon producción una foto donde está abrazando a su hermanito de tres años ahí está está blureada porque obviamente son menores de edad pero ella abraza al niño como si fuera su mamá como si ella supiera la responsabilidad que va a enfrentar y fíjense nada más las cosas de la vida que se repiten ¿no? tu hermana Cristina ustedes cuando cuando tu hermana tenía 10 años tú tendrías 7 años 7 años murió tu padre y cuando muere el papá la mamá responsabiliza a Cristina tu hermana de nosotros cuatro porque en total somos cinco hermanos Cristina es la mayor Cristina es la mayor fallece mi papá él sufría de ataques epilépticos y como nosotros nos dedicamos allá en Toluca hacer rollas de barro mi mamá no se dio cuenta cuando se dio cuenta mi papá ya estaba ahogado ahí donde batemos el barro y de ahí se muere mi papá y mi mamá pues estaba joven rehizo su vida con un señor que a todos nos compraba ropa o sea era bueno con todos menos con mi hermana ¿por qué con Cristina no? porque se parece bastante a mi papá fíjense nada más eso pero ahora a Cristina la responsabilizaron desde nena a prácticamente ser mamá de sus hermanos y ahora ella como ya vivió eso en carne propia dice yo no quiero que mis hijos pasen por eso yo quiero mi voluntad mi última voluntad es que mis hijos se vayan con mi hermana con mi familia miren esto por favor yo tuve un padrastro entonces yo no quiero que ellos sufran lo mismo que yo de tener una madrastra de que a mi niña la quiera como criada porque es lo primero que va a hacer a mandarla a mí me mandó mi padrastro mucho y pues yo a mí sí me dolía que otra persona que no fuera mi papá pues me mandara y yo sé que con mi hermana van a tener una buena vida una buena educación yo sé que con ella con ella no van a sufrir hasta mis hijos quieren más a mi hermana que a mi marido a mi marido no lo quieren porque ellos ven lo que me hace que me traigan un papel más bien mi hermana para que se queden con mis hijos para que ella los pueda adoptar legalmente no quiero que se queden mis hijos con él y no es venganza no es venganza porque con los hijos no se juega simplemente no quiero que se queden con él porque yo sé que con él no van a estar bien si yo supiera que él es un buen padre mire no importa que me hubiese y me hubiese y quedaban con él pero él no es buen padre no pone atención a sus hijos ¿por qué? por poner atención a su mujer les tengo que compartir tristemente que Cristina se está aferrando a la vida prácticamente porque quiere dejar resuelta la parte de sus hijos para entonces descansar en paz porque los dolores son insoportables ya pidió que la dejen ir que no la sigan teniendo aquí pero también se apoya mucho en ti yo sé mi vida y no lo hace no está equivocada tú le has dado toda la ayuda que yo creo que como hermana le tienes que dar y ella se quiere asegurar Lupita que los niños se queden legalmente con ella ahora ¿por qué la insistencia y por qué dice que el señor es un mal padre? pues porque para empezar la he engañado varias veces pero esta última no tuvo de verdad no tuvo perdón de Dios como decimos ¿qué pasó esta última vez? hace tres meses mi hermana se fue al pueblo a Toluca a comprar ollas de barro a pesar de esa enfermedad ella le echaba ganas salía adelante como pudiera o sea hace tres meses tu hermana todavía todavía estaba de pie y estaba animosa ella quería vivir por sus niños que los ama con todo el alma se fue al pueblo nada más se llevó al niño de en medio a William se lo llevó a comprar las ollas entonces ella cuando regresó le dijo le hablaba por teléfono a mi cuñado que fuera por ahí a la central camionera para que le ayudara con las cosas que traía porque mi cuñado maneja un taxi y entonces mi hermana nunca pensó lo que iba a hacer mi cuñado mi cuñado llevó a su amante en el taxi a recoger a mi hermana entonces dice mi hermana que o sea ella se quedó así asombrada diciendo quien es ella y en cambio él no le contestaba él no le contestaba quien era la muchacha que iba adelante con él por favor pausa ahí el marido porque se casaron hace un año una vez que ya sabía Cristina que iba a morir su última voluntad fue yo me quiero casar y me quiero casar por la iglesia y se fueron y se casaron no en el papel se casaron por la iglesia solamente ¿cierto? la esposa en este caso Cristina iba atrás en el taxi con el niño y en la parte de adelante la amante ¿qué es esto? mi cuñada se mete mucho con nosotros más que nada es el problema porque ando con otra persona me está pidiendo a los niños mi esposa está enferma entonces ya los doctores ya dijeron que pues ya ya no tiene remedio yo a ella le he ayudado lo más que he podido le he comprado todos sus medicamentos le he sacado sus estudios yo sé que no es fácil pero pues ¿qué hago? tengo que buscar otra mujer tengo que pensar en mis hijos y además es una buena persona y si me entiende yo siento que pues van a quedar en buenas manos mientras mi hermana se muere mi cuñado se acuesta con otra ese es el tema y bueno antes de continuar con toda esta historia yo quiero que pase Luis el esposo de Cristina y Erika a la que presentó así tan tranquilamente y campechanamente como su amante adelante yo a Luis cuando lo conocí él me comentó que estaba separado de su esposa ahora que sé que su esposa está enferma y se está muriendo pues eso no es mi problema yo estoy con él y estamos felices yo cuando supe ya estaba enamorada de él ¿qué querían que hiciera? los niños que se los quede su tía su tía los está peleando ¿no? pues ella que se los quede yo ya le dije que yo con sus hijos no lo apoyo porque yo tengo los míos y quiero tener los propios con él hay mucha gente enferma también ahora él está joven tiene derecho a rehacer su vida bienvenidos ¿cómo estás Adika? pues yo estoy muy empada ¿perdón? muy molesta porque mi padre ¿tú estás molesta? sí porque al principio cuando yo conocí a Luis yo no sabía que él tenía esposa a ver tú no sabías que ella tenía esposa que él tenía esposa no le dijiste que tenías esposa al principio no ¿cuándo le dijiste que tenías esposa? ya hace apenas como tres meses ¿cuándo fuiste a recoger a Cristina a la terminal? sí y en ese momento porque no te bajaste del taxi te fuiste ¿cuál mujer digna y dama tienes que ser que tienes a tus hijas? porque yo cuando él me dijo que él tenía una esposa yo no le creí porque él se había portado muy bien conmigo y muy bien con mis hijas yo no le creía ¿y cuando viste subir a su esposa con su hijo al taxi? cuando yo la vi subir la señora le preguntó a él ¿quién es esa muchacha? él no contestó nada se quedó callado yo le contesté soy su pareja porque yo soy su pareja de él entonces la señora no me dijo nada su pareja no eres tú su pareja es mi hermana a ver a ver Erika es mi hermana Marcia siéntate aquí por favor siéntate acá si quieres mira ven acá el señor está casado sí yo sé que él está casado tú no eres su pareja él tiene su esposa y tiene unos hijos ¿correcto? vamos a poner las cosas como tienen que ser y como son Erika tú eres el amante sí ¿cierto? sí sí lo acepto que soy su amante y no te importa yo te repito cuando yo lo conocí yo no sabía yo tengo dos hijas yo tengo dos hijas ¿de qué edades? de ocho y de tres años ¿y te encantaría que tus hijas pasaran por lo que tú? no por supuesto que no ¿y para qué entonces les ponen ese ejemplo? pero yo me molesté con él cuando yo me enteré que él tenía a su esposa y que su esposa estaba enferma y que tenía a sus hijas yo me molesté con él porque yo no le creía y porque no me había dicho ¿sabes qué fue lo que él me dijo? que él estaba con su esposa por lástima porque él sabía que su esposa se iba a morir ¿y qué hiciste tú? pues yo de alguna manera pues seguir con él porque digo pues su esposa a final de cuentas pues se va a morir él tiene derecho a hacer su vida o sea que tu molestia fue momentánea y tú dijiste ah bueno si es eso no pasa absolutamente nada y pues como va a quedar libre pronto pues voy a tener quien me mantenga me voy a ir a vivir con él o te lo vas a llevar a vivir con él tú en fin el caso es que tú estás pensando que él puede ser el padre de tus hijas y tú te vas a hacer cargo de sus tres hijos no, no yo no quiero a sus hijos conmigo yo no quiero a sus hijos conmigo él me apoya con mis hijas pero yo también trabajo para sacarlas adelante ¿cómo es posible que no ni siquiera te hayas esperado a que la señora termine sus días tranquilamente y se vaya en paz y tú entonces rehagas tu vida yo no digo que esté mal que rehagas tu vida la forma en que como lo hiciste pero además presentar a tu amante delante de tu hijo y a tu esposa yo cuando fui yo no le creía que le era tu esposa lo que pasa es que yo no lo quería lo que pasa es que mi esposa ya está muy mal y yo también como usted dice yo estoy joven yo tengo derecho a rehacer mi vida yo nunca he dicho que eres joven yo lo único que he dicho sin meter edades es que todo mundo todo mundo señores somos libres y autónomos tenemos el derecho de rehacer nuestra vida siempre y cuando respetemos la vida de los demás y no nada nada bajo ninguna circunstancia tenemos ningún derecho de estar dañando a nadie mucho menos a nuestros hijos ya no digamos a nuestras parejas ¿no? ahora si se nos presenta una situación de estas donde tenemos a una persona en fase terminal una persona desahuciada por Dios aquí en en qué cabeza cabe pero pues sabes que yo también a mi esposa la he apoyado en todo yo he estado con ella en las quimios en las radiaciones pero es mi obligación si tienen razón y yo he estado ahí ¿por qué te buscaste un amante antes de que la señora se vaya? pues sí pero ella se tiene que ir algún día ella va a faltar un día ¿quién me los va a cuidar? ¡ah! ya estás buscando a Nana entonces no, pero pues yo ahorita yo no quiero a tus hijos yo ya te dije que yo no quiero porque yo tengo dos y tres tuyos ahora Rocío yo a los niños no los conozco yo los conozco de vista pero yo nunca he tratado a los niños los niños están acostumbrados a su tía la niña grande o sea de plano ella ya sabe las cosas ¿tú crees que ellos se van a acoplar a mí? no, y nunca se van a acoplar a ti porque eres una vividora yo sé, yo sé pero yo no quiero que se lleven a sus hijos ya comportémonos y portémonos como seres humanos señores de verdad queramos hagamos familia hagamos cosas positivas hagamos cosas que nos hagan crecer como sociedad no, no, no no sigamos queriendo fincar nuestra felicidad edificar nuestra felicidad en el sufrimiento de los demás o sea yo lo único que te puedo decir es si alguien me pide un deseo en este momento yo diría deseo que los niños no se queden ni con Erika ni contigo pero yo soy su padre tienen que estar conmigo pero yo no los quiero ¿y tú para qué los quieres? pues porque son mis hijos deben de crecer conmigo ¿ah sí? ¿ella para qué los quiere? ¿viendo este ejemplo? ¿tú para qué los quieres? porque se quieren quedar conmigo para educarlos para amarlos para protegerlos para cuidarlos ¿ah sí? no me digas ¿tú te consideras bueno o mal padre? yo soy buen padre no me digas según tú según tú ¿cuántas veces le ha sido infiel a tu esposa? ¿no quiere? no pues varias veces ¿eh? varias veces ¿varias veces qué? le ha sido infiel ¿varias veces le ha sido infiel a tu esposa? sí ¿y tú crees que eso es un excelente ejemplo? fíjate fíjate nada más la esposa todavía vive ¿no? entonces sin el más mínimo empacho ni lo pensó es el momento apropiado para presentarle a mi amante en frente del niño de ocho años ¿qué no harás? pregunto yo ¿verdad? pensando a futuro cuando la madre no esté fíjate lo que piensa de ti y fíjate cuál es su último deseo y yo no sé si legalmente ahí Lupita y ahí sí soy neófita en el asunto si un juez respete la última voluntad de una señora que tiene esta preocupación si eso pese más ante la ley que lo ya establecido en cuestión de de escalafones para que los niños se puedan quedar chécate para que te enteres él no los quiere a veces llega a veces no se va con sus mujeres ¿qué vida les va a dar? ¿qué van a tener con él? si va a tener una mujer que al rato lo atraiga y los maltrate no cumple como padre no cumple con lo que debe de darles a mis hijos ¿para qué quieren un padre así que no les va a educar? que en lugar de darles cariño lleguen enojados por ahí lo hacen enojar sus mujeres que me traigan un papel más bien mi hermana para que se queden con mis hijos para que ella los pueda adoptar legalmente no quiero que se queden mis hijos con él y no es venganza no es venganza porque con los hijos no se juega simplemente no quiero que se queden con él porque yo sé que con él no van a estar bien si yo supiera que él es un buen padre mire no importa que mi vida si mi piel se quedaban con él pero él no es buen padre no pone atención a sus hijos ¿por qué? por poner atención a su mujer triste ¿no? preocupante pues ahí viene lo peor porque hasta ahí Cristina estaba animosa llena de energía y siempre le decía a su hermana tengo entendido Marcy desmiénteme si no que te decía pues los doctores pueden decir lo que sea pero mi voluntad es más grande yo voy a vivir yo voy a poder y yo quién sabe qué en el momento en que sucede esto para abajo si por mí fuera de verdad automáticamente te diría no hombre claro que se tienen que quedar contigo claro que los niños están en muy buenas manos contigo pero desafortunadamente no soy yo la que tiene que dar la última palabra y por eso hasta le hice esa pregunta Lupita yo desconozco cómo la ley actúa en este tipo de situaciones en otro ya te estaría dando la respuesta y te diría poco probable porque existe el padre no ante ese tipo de situaciones no lo sé ahorita la vamos a consultar pero por otro mi vida ¿qué onda con tu marido? porque yo también sé que él tienen tres hijos la mayor tiene un problema ¿quieres compartirlo? pues sí tengo tres niños la mayor pues tiene un problema de su cabecita tiene inmadurez cerebral y sufre de ataques epilépticos pero yo sé que es difícil ¿cuántos años tiene ella? tiene nueve años ¿después? después sigue mi niño Miguel Ángel de cinco años ¿y el bebé? y mi bebé que es de se puede decir de mi segunda pareja con Jorge o sea estoy con Jorge ahorita ¿año y medio tiene? tiene año y medio tu marido aquí para acompañarte y que tú cubrieras lo de tu hermana ¿qué está haciendo? ahorita él vende pan mi esposo vende pan y obviamente tú cuidas a tu hermana a tus sobrinos a tus hijos y él dice lo siguiente ponla córrela por favor Erika ella me dijo que quería cuidar a su hermana porque está enferma pero yo le di permiso en lo que no estoy de acuerdo es que se quede con su sobrino se los quede su papá su papá que se haga responsable yo la verdad yo no quiero que me enjarete más a otros hijos que no son ni de mi sangre que pase Jorge por favor bienvenida a Cosas de la Vida por favor Jorge a ver estoy de acuerdo contigo en alguna cosa en alguna situación en la única que no dijiste supongo la supongo que tú has de pensar si lo poco que gano o tenemos no nos alcanza para mantener a los tres que tenemos como vamos a mantener a seis si yo aquí la verdad yo le he dicho a Marcy que pues que se quite esa idea de la cabeza que ella es la tía o sea no puede tomar un papel de madre que que no le corresponde porque pues está el papá el que se haga responsable yo la verdad si tú estuvieras en una situación similar actuarías igual pero además tú le has dado casa o sea tú de tu esfuerzo de tu trabajo tus hijos y tu mujer tienen casa o vives con alguien vivo en la casa de mi suegra allá en Toluca o sea de la mamá de Marcy allá en Toluca y allá bueno aquí estamos con en su casa de mi compuño y entonces y la verdad yo lo que quiero es que nos vayamos para allá porque pues yo aquí lo poco que gano a Toluca sí que nos vayamos para Toluca porque pues allá a la casa de tu suegra sí porque allá tenemos nuestras cosas ¿nuestras? sí las cosas de mi esposa y mía yo la verdad yo estuve de acuerdo que ella viniera a cuidar a su hermano a ver pero a ver te lo voy a poner en esta perspectiva por favor Jorge no perdamos este punto tú estás en la casa de tu suegra con tus hijos y tu mujer ¿correcto? dime ¿por qué los sobrinos de Marcy que son tus sobrinos políticos al final nietos de tu suegra no tendrían el mismo derecho que tus hijos de ir a vivir a esa casa con Marcy que es la tía y la abuela que es tu suegra mi hija se está muriendo tiene cáncer terminal y no este ya no me dan esperanzas de vida para ella y luego su esposo es un canalla está en la cama y así le acaba de llevar a un amante a la casa ya los médicos me dijeron que no pueden hacer nada por ella mientras mi hermano se muere mi cuñado se acuesta con otra es lo que piensa realmente Marcy de ti y yo creo que pues no está mal ¿no Luis? pues ella puede pensar lo que ella quiera o sea que no sé ni qué es lo que viene a hacer aquí mis hijos son míos y dice que me los quiere quitar ¿por qué me los vas a quitar? ¿y porque son tuyos que se supone que tú tienes todo el derecho de lastimarlos? no yo no los lastimo es lo que estás haciendo con tus hechos es lo que estás haciendo ¿tú qué crees que sintieron los niños al saber que tienes un amante mientras su mamá se está muriendo? pero entiende Luis van a estar mejor con su tía que contigo con nosotros no te metas tú no te metas mira yo no sé ni para qué quieres a los niños ni tu marido los quiere ¿y tú para qué los quieres? pues porque son mis hijos deben de crecer tú los vas a cuidar yo los voy a cuidar tú personalmente a las 3 de la tarde ¿y los niños van a la escuela a qué hora? ¿en la tarde? en la tarde ¿ah en la vespertina van los niños? ¿a la escuela? no ellos van cuando menos el de 3 años necesita atención no va a la escuela todavía ¿o sí? no todavía no va a la escuela es que él debe de entender que no puede llevarse a los niños porque yo no me voy a hacer cargo de ellos yo tengo dos y yo no voy a hacerme cargo con ellos porque va a ser más oye a ver Erika 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 con la pena Erika con todo respeto y con la pena ¿sí? yo no soy quien para decirte cómo conducir tu vida pero me parece inapropiado y bastante fuera de lugar todo lo que estás diciendo porque legalmente tú no tienes absolutamente nada que opinar al respecto de esos niños y él sí porque es su padre ahora tu relación con él aquí realmente es tu relación con él a mí me parece que está muy mal de tu parte sí pero yo ya le he dicho a él que yo quiero hacer una vida con él yo no quiero a sus hijos entiendo o sea yo no quiero sí te lo entendí pero yo también estoy confundida porque cuando él me dijo que no tenía esposa yo le creí cuando él me dijo él también me dijo entiéndeme o sea yo estoy pasando por una situación Erika Erika tú tomaste la decisión a partir de que sabías que eras la amante y que él tenía tres hijos de seguir con él sí yo seguí con él Rocío pero porque yo quiero formar una vida con él pero él está aferrado él está aferrado pero yo tengo a los míos yo tengo a los míos porque tú no le das gasto a mis sobrinos yo tengo a los míos ahorita voy con ustedes público por favor porque obviamente los ánimos están encendiendo aquí y no es para más porque la gran mayoría de los que estamos aquí o tenemos hijos o tenemos hermanos o tenemos sobrinos o tenemos y obviamente es incomprensible lo que ustedes dos están haciendo a ver Erika tu condición es no venimos a hablar sobre tus condiciones venimos a hablar de Cristina y de los niños pero tu condición ya que insistes tanto es que te quiere solamente quedar con él pero no con los niños que haga con los niños algo pero que tú te llevas a tus hijas pero no cargas con los suyos ¿sí o no? sí sí pero porque tú lo aceptas Luis cuando él me conoció yo tenía mis dos hijas yo ya la he apoyado con sus niñas pero es que tú también debes apoyarme Luis Luis la pregunta fue no quiero explicaciones porque para mí esto es inexplicable ¿correcto? lo que yo quiero saber es le entras es decir tú te dejarías a tus hijos para irte con ella y criarías a sus hijas como tuyas olvidándote de tus hijos no puedo yo primero mis hijos ahí tiene la respuesta ahora vamos a lo que nos ocupa señores los niños te pregunté Jorge si tú y tus hijos viven en la casa de tu suegra ¿no te parece que tus sobrinos políticos tienen derecho? tienen tienen todo el derecho tienen todo el derecho pero yo he platicado con ella yo le he dicho sabes que mis posibilidades no están para mantener tres bocas más vamos a trabajar mi mamá yo también entonces aquí lo que ella me está orillando es mejor separarme que me deje ver a mi hija yo te amo porque la verdad yo no puedo yo también la amo la quiero mucho ella ha visto que desde que yo la conocí la he apoyado con sus dos hijos con la niña la he apoyado por favor tú le estás poniendo condiciones a tu relación con él es decir yo no estoy no condiciones pero que se ponga también ella en mi lugar o sea yo no gano mucho dinero como para estar manteniendo tres bocas más ahora tiene a su papá que se ponga si realmente quiere a sus hijos que se ponga las pilas Jorge Jorge ¿quién te está diciendo que te vas a hacer cargo económicamente de los niños los niños tienen un padre y tú bien lo dijiste legalmente el padre está obligado obligado a mantener a esos niños el resto de su vida que la obligación que sea completa porque él es el padre que se quede conmigo es que entiende que no tú eres la tía él es la tía él es el papá pero escúchame entonces me pongo yo en otro dilema pero escúchame es la última voluntad de mi hermana mi hermana se está muriendo varios puntos Lupita en primer lugar y hablando de dinero que es lo menos importante en este caso pero sí es importante puesto que se trata de la alimentación de los niños Marcia hace rato dijo si mal no recuerdo entre tantas voces que él no te ha dado dinero para la manutención de tus sobrinos me anda dando 30, 40 pesos ¿tú crees que con esto van a comer mis sobrinos? obviamente no de hecho permíteme tantito permíteme él tiene para su amante y para los hijos de su amante pero para mis sobrinos no tiene ¿sabes qué es lo que les doy de comer a veces a mis sobrinos? comida que la gente me regala ¿por qué? porque la medicina de mi hermana está bastante cara el medicamento que es para los dolores igual trae 20 tabletas la cajita son 1,500 a los 6 días ¿de dónde crees que nosotros vamos a sacar dinero? no podemos de hecho me he salido a pedir limosna ¿el dinero que te he dado yo? no, no sabes ¿qué dinero le dais? 40 pesos yo llego y lo primero que me dicen es dame dinero 40 pesos ¿crees que con esto van a comer todo el día tus hijos? por favor Marcy ¿tú crees que alcancen 40 pesos ni siquiera para darle alimentar darle de comer a tus 3 hijos? ni para la leche del niño alcanza porque el niño todavía toma leche tiene 3 años el bebé todavía tienes tu leche y todavía usa pañales ¿tú crees que con 40 pesos me va a alcanzar para darles de comer para los pañales del bebé para darle leche? porque él no estaba él es taxista hemos hablado por teléfono para que nos lleve aunque sea al hospital tiene el celular apagado no se aparece todo el día bueno, porque está en la casa del amante llevando la despensa a las niñas ¿me entiende Lupita? eso es lo que yo digo quisiera entender ¿cómo es que la ley actúa en este tipo de situaciones? muy bien Rocío en primer lugar nuevamente te felicito por la aclaración que has hecho son cosas muy diferentes Jorge el solicitar la guardia y custodia la obligación la tiene solamente Luis a él hay que demandarle esa pensión alimenticia tienes la obligación de contribuir en la medida de las necesidades que tiene tanto tu esposa como tus hijos ahora por otro lado hay que aprovechar estos elementos que tienen Marci al incurrir en estos hechos el señor pierde el derecho a la patria potestad y por supuesto la guardia y custodia y se podrían ustedes quedar con esos niños ahora Rocío lo que preguntabas ¿qué puede hacer la autoridad en un momento dado ante la situación de una persona está a punto de fallecer? bueno por fortuna no ha fallecido por fortuna está en su cabal juicio tienes la obligación Luis mientras sigas casado y ella tenga vida tienes la obligación de contribuir en todas sus necesidades lo que estás haciendo es una humillación para la señora y también para tus hijos eso está severamente sancionado por la ley tú Erika estás incurriendo también aquí en un ilícito que se llama violencia familiar estás actuando contrario a las buenas costumbres no sabías que era casado pero ahora ya sabes así es que bueno quiero que sepas que hay sanciones también familiares nunca vas a poder tener una relación lícita con Luis aunque muera la esposa aunque muera Cristina Rocío ¿por qué? porque estás adulterando y es un impedimento legal para unirte en concubinato o casarte así es que esta relación jamás podrá ser lícita siempre será ilícita es decir y con la pena siempre será el amante me duele que no voy a poder estar con mi hija cuando tengas un bebé o qué sé yo crees que hice caso no voy a poder estar con ella no voy a poder estar con mi hijo cuando salga de su primaria no puedo estar con mi bebé es lo que más me duele dejarnos bueno señores hemos visto lo que legalmente se tiene que hacer ¿tú qué tienes que decir Jorge? ¿estás de acuerdo o no mucho? la verdad no ¿sigues en desacuerdo? pues es que la verdad no yo no estoy de acuerdo en que mi esposa siga con esa mentalidad de quedarse con su sobrino teniendo al papá deberías de hacerle caso a tu marido dejar a mis hijos en paz los niños se van a quedar conmigo quieras tú o no quieras tú los niños se van a quedar conmigo y escúchame si en verdad si en verdad tú me quieres me vas a recibir con los niños y si no me quieres pues adelante eres libre pero eso sí te vas a ser responsable de la bebé que tenemos eres libre desde hoy eres libre mira yo te quiero mucho y yo desde un principio si me quisieras me apoyaras en esto yo desde un principio pero tú te has dado cuenta que estás descuidando a nuestros hijos por cuidar a tus sobrinos entonces aquí la cuestión mira yo te amo te quiero mucho pero me saldría más barato entonces si como tú quieras por eso entonces como tú quieras entonces te vas a tomar tus cosas de la casa de mi mamá Jorge mira te voy a pedir un favor mejor este pues así déjalo o un favor más grande esas cosas que le acabas de decir que no me parecen de nada inteligentes dílas fuera del aire porque de verdad dejas muy mal a los caballeros te quiero de mi mamá yo la amo yo la amo pero es que yo no puedo con todo esto Jorge Jorge por favor por favor somos seres pensantes te escuchamos y lo que dijiste fue te quiero mucho te amo pero la verdad me sale más barato cuando yo escuché la palabra dinero que tiene que ver con el amor por Dios santo Jorge no le estás haciendo el favor a nadie papacito tú vives en la casa de tu suegra ¿de qué te estás hablando? ¿qué pasa doña Raquel? por favor a ver doña Raquel por dónde vamos a empezar con usted caray ¿cómo está? pues imagínate muy decepcionada muy dolorida ¿decepcionada? pues de lo que estoy escuchando que está en la mano más que nada a mi yerno Jorge yo tenía las esperanzas de que él nos iba a echar la mano que nos iba a ayudar doña Raquel triste momento por el que está pasando porque no deja de ser la madre de Cristina sin embargo le tengo que decir pues lo que pienso que es correcto señora como madre más bien hacerle una pregunta usted fue madre de Cristina sí yo estoy muy arrepentida se comportó como madre de Cristina hubo un momento que no pude hacerlo porque tenía que trabajar un momento desde los 10 años hasta los 14 tenía yo que trabajarlos y yo no tenía con quien más dejarlos o los mantenía o los cuidaba señora cuando uno no tiene o los recursos o el tiempo o la paciencia para tener hijos pues de verdad que se queda con uno o de plano mejor ni le entra ese tipo de obligaciones porque los seres humanos merecen respeto ¿no lo cree usted? es que son los hijos que tuve con mi primer marido o sea yo los tuve él murió y me dejó sola me dejó sola con mis hijos desgraciadamente no pude yo con ellos al año me junté y mi marido les daba muy mala vida a mi hija estoy muy arrepentida de haberme casado no sabía yo que iba a ser así porque le ha dado muy mala vida la ha maltratado mucho y tal vez por eso ha sido esa enfermedad pero además fíjense hay cada cosa que sucede a algunas personas que eso es no sé es inconcebible por favor padres los que tenemos hijos pensemos aunque estemos llenos de coraje la noche que la señora decidió que Cristina no regresaba más a la casa fue estaba cayendo una tormenta del tamaño del mundo Cristina efectivamente estaba en la casa del novio de la familia de su novio por favor señora me va a dejar explicar no lo supo porque no lo preguntó por eso lo estoy diciendo a los señores hay que tener comunicación con los hijos pero sobre todo confiar en su palabra y no obligarlos a hacer cosas que en un futuro no van a ser buenas para ellos por consejo de la tía o la suegra o qué sé yo le dijeron a Cristina Cristina mejor que te quedes a dormir aquí con las niñas porque había otras niñas de su edad en la casa a que te vayas con la tormenta no te vaya a pasar algo y ya mañana le explicamos a tu mamá Cristina dijo bueno pues está bien que no podía ser no tenía opción pues se queda para estar a salvo y al otro día que regresa a su casa sin haber tenido nada que ver con Luis con el novio se quedó con las niñas en otro cuarto la señora la puso de patitas en la calle sí o no la escuchó no la escuchó solamente le dije es que en el pueblo se critica mucho eso eso no sé criticar mucho de que ya ya tuvo que ver algo en la con su novio y a usted le importa mucho lo que diga la crítica no sí sí digo porque a mí como madre me importa mucho más el desarrollo de mis hijos ¿no? pero mucho más que ellos sean felices ¿qué quiere ser? lo que quiere hacer en la vida sé feliz y punto se acabó ¿por qué tienes que estar la maltrató? la maltrató mucho desde que eran novios la engañaba yo se lo decía a ella pero ella no entendía ¿y entonces para qué le obligó a quedarse a vivir ahí? porque si ella metió capricho de irse a quedar una noche con él por eso no es tanto así mamá lo que pasa es que también mi hermana se cansó ella fue mamá desde los 10 años claro que ella lo que quería era una salida uno de niño que dice yo de grande voy a ser feliz mi esposo no me va a pegar mi esposo va a ser diferente o sea nosotros mi hermana más que no desde chiquita nunca conoció la felicidad o sea ya creció el primer hombre el primer hombre que se le apareció en la vida ¿qué fue lo que hizo? la pantalló la habló bonito y todo ¿y qué hace uno de pueblo? pues dice no pues ahora sí me va a ir bien a lo mejor y pues es mi destino o sea mi hermana creída que era el hombre de su vida que era el hombre perfecto y no fue así o sea le fue peor le fue peor a mi hermana yo ya le supliqué yo ya le supliqué que me perdone me la quiero llevar a Toluca señora y yo espero que la perdone por usted y por ella pero yo tenía la obligación de preguntarle esto porque tenía que vaciar esa información con mis especialistas porque esta historia va a tener un seguimiento y nos tenemos que apurar porque Cristina está en los últimos minutos y Lupita yo no sé si este tipo de situaciones que los niños tengan una abuela que no fue capaz ni siquiera de hacerse responsable de sus propios hijos pero aquí fue otra época Rocío te lo estoy pidiendo de corazón porque la verdad no podemos el respirador que tiene mi hermana es de una señora que está internada entonces se lo prestaron para unos días pero no sé qué vamos a hacer el día que la señora salga del hospital y nos lo pidan porque mi hermana sin respirador ¿qué es lo que quieres un respirador? ay Dios mío todo fuera como eso nosotros te podemos ayudar con muchísimo gusto porque no nos alcanza Marvy a ver eso lo vaya despreocúpate de eso si es lo que te tiene angustiada despreocúpate nos hacemos cargo para mí vaya es pecata minuta comparado con todo lo demás lo explico pero despreocúpate cuentas con nosotros y ahorita nos ponemos de acuerdo ¿sí? por favor Juan Carlos qué difícil situación y digo creo que Jorge yo apelaría a tu conciencia a tu compasión a tu amor a lo que a la palabra que tú quieras creo que en este momento ese tipo de situaciones que se pueden exponer y expresar no es lo correcto en relación al cáncer cervicuterino Rocío es una mujer muy joven 29 años y la principal causa de cáncer cervicuterino en mujeres jóvenes tengo que decirlo es el virus de papiloma humano y sabemos que el riesgo de papiloma es arriba de tres parejas sexuales yo creo que ya la sobrepasaste a pesar de que la persona no se vea ninguna lesión en sus genitales el papiloma puede estar ahí y Erika pues yo te invitaría tienes que checarte por supuesto porque tú puedes estar enferma de esto hay que darle una última calidad de vida buena a ella y por supuesto atender a los niños hijos están planteando mil situaciones aquí qué culpa tienen las pobres criaturas de esto al fin y al cabo darles un apoyo psicológico que por supuesto lo vamos a hacer Rocío y tratar de que ellos pasen los últimos días con su mamá de forma feliz vamos a dar apoyo psicológico médico legal también si lo aceptan y es necesario y yo te quiero preguntar Luis ¿aceptas que te paguemos los exámenes para que te practiques tus análisis clínicos tus estudios para saber si tienes papiloma humano pero pues yo para qué me quiero hacer eso yo estoy bien no me duele nada y lleves en tu conciencia la enfermedad de mi hermana para eso Rocío yo quiero agregar una última cosa yo quiero agregar una última cosa la verdad yo amo mucho a mi esposa la quiero mucho esto no es amor y la verdad Marcy te digo aquí enfrente de Rocío voy a hacer a un lado mi orgullo y vamos a ver qué pasa más adelante orgullo Jorge orgullo tienes que tener de la familia que tienes de lo bien que te estás portando de lo caballero que te estás portando porque no hay que desearle a los demás lo que uno no quiere que pase para uno y además vives en la casa de tu suegra agradece esa oportunidad y de verdad hay que ser humanos antes que nada no aceptas entonces Rocío yo nada más le quiero decir aquí enfrente de ti a Luis que yo no voy a aceptar a sus hijos que él decida ahorita o sus hijos o yo que él decida ahorita o mis hijos o yo Erika ya te dijo que sus hijos pero bueno ustedes ahorita se arreglan yo te quiero ofrecer a ti en particular aceptas que te regalemos los análisis para que para saber si tienes papiloma o no si espero que no que no lo tengas pero si quiero que porque no me puedo ir así nada más despedir y irme por favor conciencia conciencia te gustaría que a ti te hagan lo que ustedes le están haciendo a Cristina entonces piensa muy bien piensa muy bien con quien estás piensa muy bien por favor si independientemente de la decisión que vayan a tomar si quieres a los niños si no quieres a los niños digo por Dios santo yo espero que los niños no se queden contigo Luis de verdad de corazón pero no lo sé vamos a ver que dice la ley no Lupita pues si pero son míos perdón son mis hijos si no me digas así venga ella y venga mi suegra de todas maneras son mis hijos así venga el juez de lo familiar y te diga que los tienes que mantener proteger y que estás incumpliendo tu papel de padre te vale lo que digan los demás yo de antemano sé que los tengo que mantener proteger pero van a estar al lado de mí bueno al lado mío al lado de ti por favor que ejemplo les vas a dar mejor les pido y le damos seguimiento a la situación porque de verdad que a veces pues uno no no debe verdad ni puede expresar tantas cosas que uno siente con tanta injusticia que se comete contra seres inocentes si Dios usted lo permite nos vemos el próximo lunes con más de estas cosas de la vida y bueno los que tienen familia que son la gran mayoría abrácenla quiéranla vívanla disfrutan este fin de semana en familia y nos vemos mañana en Tamazunchales San Luis Potosí la tierra de esta servidora le traeré yo el reporte total y completo ese lunes ¿le parece? que Dios los bendiga yo me voy a trabajar son luzas de la vida sin dar una revolución cambia el mundo en el que estamos miro hacia atrás encuentro heridas hay que aceptar hasta que crecemos cerca de ti que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima